Y vamos a información de último momento. En el marco de la cuenta pública anual, el presidente de la Corte Suprema y el ministro de Justicia se refirieron a la autonomía del Poder Judicial. Más detalles de la jornada. Tiene Catalina Conte, con quien tomamos contacto desde el Palacio de Tribunales. Catalina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esmina se inauguró el año judicial 2012 en una ceremonia encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, donde se rindió cuenta de la labor judicial del año 2012 y también se plantearon los principales ejes para este 2012, poniendo especial énfasis en la transparencia y la probidad. Asistieron autoridades del sector, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, también el fiscal nacional, Sabas Chaguán, y el presidente del Tribunal Constitucional. En un discurso de cerca de una hora y media, el presidente de la Corte Suprema reivindicó una demanda histórica, un anhelo histórico del organismo, que es la total independencia financiera, que ahora depende del Estado. Veamos lo que dijo. Yo dije en el discurso que había que darle mayor envergadura, mayor capacidad a la contrariedad interna, sacarla de la corporación para que quede bajo la supervisión plena del pleno de la Corte Suprema. Es el organismo que nosotros entendemos que corresponde, porque cualquier otro organismo que tenga relación con la administración pública, con el gobierno, con el legislativo, son órganos que nos van a complicar la independencia. Los jueces lo que más apreciamos es la independencia. En lo que respecta al tema de la flexibilidad financiera al Poder Judicial, es un tema que primero está dentro de los intereses nuestros. Y lógicamente que mientras mayor flexibilidad presupuestaria alguien tenga, mayores contrapesos tienen que haber, ya sea fortaleciendo aún más la corporación, el Ministerio del Poder Judicial, creando mecanismos internos de autocontrol, probablemente como también ha planteado el presidente Ballesteros, modificando la conformación de la gestión como se dirige. El gobierno del presidente Sebastián Piñera está interesado en impulsar una agenda judicial, es lo que dijo el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, pero hay que priorizar a qué proyectos se les va a querer dar una mayor urgencia para su tramitación legislativa. Se aprovechó esta oportunidad para hablar también de temas contingentes luego del discurso, porque al no lograrse la total apertura de los caminos en la región de Aysén, la moneda endureció su postura en voz del ministro vocero de gobierno Andrés Chadwick, quien dijo que el gobierno fijará la oportunidad en que recurrirá a la legislación vigente para poder cumplir con el desbloqueo de caminos, haciendo una clara referencia a la aplicación de la ley de seguridad del Estado. Se le consultó al ministro de Justicia si había aquí un delito manifiesto y esto fue lo que dijo. Me cuesta creer que si yo me tomo una calle, impido la circulación, pongo en peligro la vía tercero, eso puede ser considerado un acto de protesta pacífica, resguardado íntegramente por el derecho constitucional a manifestarse. ¿Por qué el gobierno no ha ocupado la ley de seguridad del Estado? ¿Por qué el bloqueo también no es en parte de...? Porque es una decisión política y la ley de seguridad del Estado es esencialmente también un tema de seguridad y de oportunidad. Es en concreto el ministro del Interior quien tiene que referirse a este tema, es lo que ha planteado el ministro de Justicia Teodoro Rivera. Lo cierto es que en Aysén la situación se está complicando, una de las alternativas que se baraja es esta, todavía no hay nada claro, eso sí, pero ya hay especulaciones que apuntan a que el gobierno podría recurrir a la ley de seguridad del Estado cuando los manifestantes ya volvieron a tomarse el puente y bañes por no tener una respuesta satisfactoria a sus demandas en la región de Aysén, Mirna. Bien, Catalina, estaremos atentos entonces a esa posibilidad. Muchas gracias por tu despacho. Buenas tardes.